Hoy vamos a hacer un Spooky Craft Evening y vamos a hacer estos pom-pom Halloween Pumpkin Coasters. Y ya tenemos todos los materiales. Tenemos nuestros pom-poms, nuestro cork para hacer los coasters, tenemos nuestros blades para cortar, para pegar, y toda la familia está aquí. Así que empecemos. Nosotros vamos a usar este coaster que tenemos de cerámica para trazarlo y hacer nuestro coaster de esta cosa. Ahora lo que vamos a hacer es cortar los círculos con este cuchillito. Todo alrededor. Lo que vamos a hacer para poder dibujar bien la carita es que solo pusimos los pom-poms así para ver más o menos dónde es. Vamos a hacer como puntitos y de ahí los vamos a unir para poder hacer la cara y ya empezarlos a pegar donde deberían de estar. Más o menos esta es la cara que queremos y yo sé que aquí no está como tan simétrico, pero solo es para ver dónde van los pom-poms y de ahí ya cuando los vaya pegando pues ya se va a ver mejor. Y así, entonces hacen esto y ya solo van pegando los pom-poms donde van y ya tienen su coaster. Acá lo que hice fue hacer un círculo con los naranjas solo para tener como el espacio más como marcado en donde debo poner los negros. Entonces puse los negros viendo que quede centrado, de ahí hice los ojitos y ahorita lo único que voy a hacer es rellenar todos los espacios con los naranjas. Otra cosa es cuando vayan poniendo los naranjas para ir rellenando, yo los voy como apachurrando un poquito para que no queden como estos espacitos acá, sino que queden así como más relleno. Entonces no importa si los tienen que apachurrar porque igual se mira más bonito así. Pero me encanta cómo se va viendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!